Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 ah, palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, eh, ah, palo bonito, palo eh Ay, palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, eh, ah, palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, eh, ah, palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novio, nadie lo endereza Ay, tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novio, nadie lo endereza Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 ah Palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, eh, ah Palo bonito, palo eh Virgen de Aitagracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Ay, Virgen de Aitagracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo e Palo bonito, palo es Palo, 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 palo bonito, palo, ee, 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 a, palo bonito, palo, ee, antonio bendito te vengo a rogar que me busque un novio que me quiero casar enero, febrero, marzo, abril y mayo son los cinco meses primero del año, hay palo, 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 palo bonito, palo, ee, 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 a palo bonito, palo, ee, 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 a, palo bonito, palo, ee, Palo bonito, palo eh 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 Palo bonito, palo eh